Siete oraciones de Santa Brígida por doce años Las promesas El alma que las rece no sufrirá ningún purgatorio El alma que las rece será aceptada entre los mártires como si hubiera derramado su propia sangre por la fe El alma que las reza puede o debe elegir otros tres a quienes Jesús mantendrá luego en un estado de gracia suficiente para que se santifiquen Cuatro Ninguna de las cuatro generaciones siguientes al alma que las rece se perderá El alma que las reza será consciente de su muerte un mes antes de que ocurra Escribir los tres nombres de personas vivas en un papel y guardarlo Los nombres no se pueden cambiar Oración inicial Oh Jesús Ahora deseo rezar la oración del Señor Siete veces junto con el amor con que tú santificaste esta oración En tu corazón Tómala de mis labios hasta tu sagrado corazón Mejórala y complétala para que le brinde tanto honor y felicidad a la Trinidad en la tierra como tú lo garantizaste con esta oración Que esta se derrame sobre tu santa humanidad para la glorificación de tus dolorosas heridas y la preciosísima sangre que tú derramaste de ellas Amén Primero La circuncisión Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No los dejes caer en las tentaciones Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Por medio de las manos inmaculadas de María Y el sagrado corazón de Jesús Te ofrezco las primeras heridas Los primeros dolores y el primer derrame de sangre Como expiación de los pecados de mi infancia Y de toda la humanidad Y de toda la humanidad Como protección contra el primer pecado mortal Especialmente entre mis parientes Segundo La agonía de Jesús en el huerto de los olivos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No los dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno por medio de las manos inmaculadas de María Y el sagrado corazón de Jesús Te ofrezco el intenso sufrimiento Del corazón de Jesús en el huerto de los olivos Y cada gota de sudor de sangre Como expiación de mis pecados del corazón Y los de toda la humanidad Como protección contra tales pecados Y para que se extienda el amor divino y fraterno Tercero La flagelación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No los dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Por medio de las manos inmaculadas de María Y el sagrado corazón de Jesús Te ofrezco las muchas miles de heridas Los terribles dolores Y la preciosísima sangre de la flagelación Como expiación de mis pecados de la carne Y los de toda la humanidad Como protección contra tales pecados Y la preservación de la inocencia Especialmente entre mis parientes Cuarto La coronación de espina Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Por medio de las manos inmaculadas de María Y el sagrado corazón de Jesús Te ofrezco las heridas, los dolores Y la preciosísima sangre de la sagrada cabeza de Jesús Luego de la coronación de espinas Como expiación de mis pecados del Espíritu y los de toda la humanidad Como protección contra tales pecados Y para que se extienda el reino de Cristo aquí en la tierra Quinto Cargando la cruz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Por medio de las manos inmaculadas de María Y el sagrado corazón de Jesús Te ofrezco los sufrimientos en el camino a la cruz Especialmente la santa herida en su hombro Y la preciosísima sangre Como expiación de mi negación de la cruz Y la de toda la humanidad Como mis protestas contra tus planes divinos Y todos los demás pecados de palabra Como protección contra tales pecados Y para un verdadero amor a la cruz Sexto La crucifixión de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No los dejes caer en las tentaciones Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Por medio de las manos inmaculadas de María Y el sagrado corazón de Jesús Te ofrezco a tu Hijo en la cruz Cuando lo clavaron Y lo levantaron Las heridas en sus manos y en sus pies Y los tres hilos de la preciosísima sangre Que derramó allí por nosotros Las extremas torturas del cuerpo y del alma Su muerte preciosa Y su renovación no sangrienta En todas las santas misas de la tierra Como expiación de todas las heridas Contra los votos y normas Dentro de las órdenes Como reparación de mis pecados Y los de todo el mundo Por los enfermos y moribundos Por todos los santos sacerdotes y laicos Por las intenciones del Santo Padre Por la restauración de las familias cristianas Para el fortalecimiento de la fe Por nuestro país Y por la unión de todas las naciones En Cristo y su iglesia Así como también por la diáspora Séptimo La llaga del costado de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Acepta como dignas Por las necesidades de la Santa Iglesia Y como expiación de los pecados De toda la humanidad La preciosísima sangre Y el agua que emanó la herida Del sagrado corazón de Jesús Sé misericordioso para con nosotros Sangre de Cristo El último contenido precioso De su sagrado corazón Lávame de todas mis culpas de pecado Y las de los demás Agua del costado de Cristo Lávame totalmente de las penitencias del pecado Y extingue las llamas del purgatorio para mí Y para todas las almas del purgatorio Amén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén